El alcalde de Perosillo, Roberto Domingo, le ha informado al presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Francisco Vázquez, que los 5.896 euros de la ayuda provincial a obras municipales que ha convocado este año la institución en colaboración con los ayuntamientos lo destinará a la rehabilitación del edificio municipal La Fragua. Desde el área de acción territorial y en años anteriores, a través de diferentes líneas de subvención, se han financiado diferentes proyectos en Perosillo, como la sustitución de lámparas de alumbrado público por otras de bajo consumo, la adquisición de mobiliario de oficina para el consistorio, la pavimentación de diferentes calles y zonas o la sustitución de redes de abastecimiento, entre otros. Cada año sus habitantes, como los del resto de municipios de la provincia, disfrutan del ciclo Actuamos del Área de Cultura. En 2013, gracias a dicho programa, hasta Perosillo llegó la magia de Quique Mago.